Gracias por ver el video. ¿Por qué? Yo pienso que viene de mi profundo amor al conocimiento. Desde que yo me recuerdo, me recuerdo con un cuaderno y un lápiz en la mano y un libro. Entonces, también la lección por la literatura viene de ahí. Probi, ya que nos mencionas todo ese amor por la literatura y por el conocimiento, ¿cómo es contagiar a los chicos de ese amor por las letras y por el aprender? Bueno, en realidad es complejo porque los gustos de ellos son muy diferentes a los nuestros. Uno a veces llega, encuentra que el muchacho está acostado en el puesto, que no quiere nada. Hay que pensar en varias cosas. Primero, la estrategia de la pregunta, ¿cierto? Este año abordamos 100 años de soledad. En la Semana del Idioma hubo un salón Bienvenidos a Macó. No fue fácil convencer a los estudiantes de por qué leer 100 años de soledad. Y da la casualidad de que este año muere Gabriel García Márquez. En las pruebas, por ejemplo, hubo un texto de Gabriel García Márquez, o sea, un fragmento de 100 años de soledad. Entonces es, bueno, muchachos, nosotros tenemos un premio Nobel. ¿Cómo es que nosotros no conocemos ese premio Nobel? Entonces tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué es importante conocer el nuestro? El cambio es la combinación de dos palabras. El cambio es la combinación de dos palabras, el cambio y el punto de todo de la sala. Vamos a pasar a conocer un poco más sobre el proyecto Dante. En este momento, en el aula 207, los estudiantes del proyecto están haciendo un análisis de los logros obtenidos durante este año. Preguntémonos cada uno y cada uno de nosotros qué es Dante para mí y qué es Dante para la institución. Para mí Dante es un proyecto creado por la institución JMB para mejorar el enlace de convivencia con los demás, para el respeto y la integridad, que tiene también visiones en el futuro para ir a las cárceles, para lugares donde haya personas sin discapacidad, para que también ellos puedan tener libertad, respeto, para que todo el mundo pueda, podamos convivir con todos, que todos podamos ser personas libres y que nos discriminen. Para mí es Dante. Para mí Dante es más una, es un proyecto para ayudar a las personas a desarrollar, a desarrollar la convivencia más y también para quitar el miedo a que le gocen a uno por hacer algo mal, por ejemplo, como yo acabo de decir mal, desarrollar. Yo creo que no, porque yo se sorprendía con las cosas que me están dando los niños, porque se han dado, en la manera de crear un proyecto, la propiedad de hacer un esfuerzo, de la forma en la que también ya ha completado toda una formación y que se ha desarrollado todas estas cosas. Sí, yo pienso que es sencillo usar el partido del arte, de la expresión corporal, del canto, del teatro, de todas las artes, que abre una ventana abierta a otras posibilidades para negociarnos del mundo, para ser mejores personas, para fortalecer los valores. ¿Déseña que quieres ser capo de los niños? ¿Déseña? Dime, ¿cuánto tienes? ¿14 años? No, mi princesilla hermosa, ¿cuánto dinero yo pido? Señor, yo no tengo nada. ¿Nada? No te dice mis palabras en el chat. ¿Te tenías que traer con qué panar o hablar? No, lo que tengo es un celular viejo que me dio mi mamá. No tiene WhatsApp, pero pues tiene el internet. Nanti, mira, en este momento tenemos a Ana Morenia y a Susana. Ella es del grado octavo. Realmente fue todo un espectáculo para la comunidad. Ver a Susana, que es una niña con parálisis cerebral, cómo se movía en su silla de ruedas, cómo se paraba las contorciones, la cara de felicidad que mostraba en el momento de la coreografía. Yo lo que veo es que el proyecto de arte ha logrado integrar no solamente a los estudiantes, les ha logrado como enamorar y traducir de todo este proceso, sino también a toda la comunidad educativa, incluyendo a los padres de familia. Y yo sí quisiera saber, ¿qué transformaciones has visto de Susana desde que ella formaste de todo este proyecto? A nosotros ha sido una gran felicidad por lo que se han hecho muchos logros acá en el colegio en la inclusión de Susana con todo el colegio. Ella ha tenido muchas experiencias, alegrías, emociones, ha sentido más aceptación dentro de todos los compañeros y profesores. ¡Gracias! Yo me he venido contando de todos esos aspectos que hacen parte del proceso, pero ¿cuáles son esas estrategias y metodologías que se utilizan para enamorar a los jóvenes y a los niños de este proyecto? La principal estrategia del proyecto de arte es involucrar a toda la comunidad educativa, involucrar el máximo de áreas de conocimiento. Aquí está lengua castellana, artística, tecnología, educación física. Es una transformación desde el yo, el nosotros y el entorno. Involucrando los padres de familia, las alianzas con La Polilla, tenemos alianzas con la Escuela de Artes Marciales, Dante Alparque, Amigos del Parque. Entonces hay una posibilidad y es que hay una organización que se llama Amigos del Parque que trabaja por el mejoramiento del ambiente, la convivencia del barrio. Y ellos están también cuartemente involucrados con los hombres. Y después de que ellos están bien enamorados del proyecto, de que ya están coactivados, ¿cómo haces para que sigan practicando eso que aprenden acá, para que lo sigan viviendo y de alguna manera pues sigan trabajando sobre la marcha, sigan dando pasos? Es que por ejemplo desde la metodología hay protocolante, ayudante e instrudante. Entonces por ejemplo el protocolante es el actor, el bailarín, el cantante. O sea, el ayudante es el que se encarga de la logística, de la escenografía, del sonido, ¿cierto? El técnico del sonido. Y por último el instrudante son los del bachillerato como padres de sus compañeros o como instrudantes, como instructores de los más pequeños. Es que mira, míralos por ejemplo, o sea, es algo, es un espíritu. Yo hago parte del equipo Dante como instrudante. Se trata de una forma de educar a las personas a través de las actas. Con ellos podemos fortalecer la convivencia, el trabajo en equipo, el respeto y diversos valores. La convivencia es un ente fundamental, porque con la convivencia a través de este proyecto generamos grandes participaciones de los estudiantes, en las cuales ellos a través de sus talentos y presentaciones artísticas hacen y expresan lo que sienten, cómo es su manera de ser, cómo es su manera de pensar. Con eso comparten con sus otros compañeros. Y al compartir todas estas experiencias, sus pensamientos, lo que ellos opinan sobre ciertos temas, se genera un ambiente muy creativo. Les explico más que todo mi experiencia con el proyecto. Yo he hecho varias obras de teatro que es lo que más me enfoco. Una de ellas fue en la Semana Bernalista de Rayuela, una obra de Julio Cortázar. Entonces hicimos un baile, un baile de tango, y había un personaje que era Julio Cortázar y decía su biografía y pues cómo fue su historia de vida. ¿Cuáles serían como los pilares? La experimentación, la expresión creativa, la construcción conceptual y creativa, la autonomía. Yo pienso que una de las cosas es la autonomía, la disciplina y el trabajo colaborativo. Yo pienso que son fortalezas grandes, grandes de ese trabajo. El solo hecho de cuando yo miro al otro en un espacio distinto, que no es el aula de clase, que lo veo diferente, es de otra óptica. Pienso que en esa medida logramos apropiar todas estas herramientas en el trabajo de formación pedagógica.